de cuál es la realidad del funcionamiento administrativo del renuntamiento de la línea en cuanto a sus relaciones con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las obligaciones que por ley se establecen y que se pone en duda el que por parte del equipo de gobierno se esté incumpliendo. Es importante que expliquemos estas cosas pensando en el conjunto de los ciudadanos de la línea, en nuestros 70.000 habitantes que pueden pensar que de ser cierto lo que se dice la prestación de los servicios quedaría comprometida y no queda comprometida. Es importante que digamos esto para que nuestros 738 trabajadores, no 850, 738, no 850 trabajadores, sepan qué es lo que está haciendo el equipo de gobierno, pues tenemos con ellos una importante deuda, 8 nóminas con el personal funcionario, 9 con el personal laboral y creemos que tenemos esa obligación de que cuando una información no es adecuada, pues por parte del equipo de gobierno se diga lo que tiene que decirse para su tranquilidad. Y también es importante, pues para, por ejemplo, los proveedores del ayuntamiento que están viendo cómo desde hace bastantes meses el ayuntamiento está siendo capaz de afrontar algunas de sus obligaciones económicas y que empiezan a confiar en este ayuntamiento y que con declaraciones como las que han salido, pues se preguntan si el ayuntamiento de la línea va a dejar de ser digno de crédito, si vamos a dejar de ser fiables, pese a que los hechos están demostrando lo contrario con la regularidad que viene manteniendo el equipo de gobierno en afrontar obligaciones económicas pues desde hace un año y medio.